Soy estudiante de cuarto año del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto y quisiera, en nombre de mis compañeros liceanos, expresar un saludo a todos nuestros profesores en este día tan especial. Profesores, ustedes son parte fundamental de nuestro aprendizaje, no sólo del intelectual, sino que también de ese que perdura en la vida. Ustedes pintan en nuestros corazones los valores y el deseo de salir adelante pese a las adversidades. Gracias por acompañarnos en este camino que es la educación, por escucharnos y apoyarnos en momentos difíciles, por ser parte de nuestras alegrías y dar todo de ustedes para vernos triunfar. Todo sueño empieza con un profesor que cree en nosotros, que nos empuja y nos anima a avanzar. ¡Feliz día, queridos profesores! En nombre de todos los estudiantes de la Escuela General de Sofanor Parra, les deseamos feliz día a todos los profesores. Muchas gracias por su orientación, inspiración, preocupación, paciencia, presencia y tenacidad. Ustedes han enriquecido nuestros años juveniles. Que la alegría esté con ustedes a cada hora, cada minuto, cada segundo y no sólo en este día. Agradecemos a todos los profesores de nuestro establecimiento que nuestros inicios escolares han dejado huella en nuestras vidas. Muchas felicidades. La Escuela Junquillo y quisiera darles un saludo súper especial el día de hoy a todos los profesores que me están viendo y sobre todo a los que me hacen clases. Espero que este día los festejen como se merecen, porque su labor es la más linda de todas. Nos guían, educan y forman de una manera muy especial. Así lo sentimos mis compañeros y yo. Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen por nosotros. Los queremos mucho. ¡Adiós! Y le quiero mandar un saludo a todos los profesores de la comuna y también decirles que sin ello no haríamos nada y que algunas veces nos retan, pero nos retan para que seamos las mejores personas el día de mañana. ¡Feliz día del profesor! Quiero desearle un muy feliz día a todos los profesores de la comuna y sobre todo a los de nosotros de la escuela, que gracias a ellos nos guían a un muy buen camino, así va a tener un mejor futuro para enseñarnos, para guiarnos, que nos entregan su amor, cariño y sobre todo su tiempo, que por nosotros ellos hacen de todo. Y gracias y desearles un muy feliz, como dije, un feliz día del profesor. Y quería desearle un feliz día a todos los profesores, que gracias a ellos somos personas, ya vamos a ser más personas más, con más caminos, con más experiencia. Y gracias por darnos su cariño, su atención, su tiempo, por enseñarlos, por tenerlos paciencia. Y gracias a ellos vamos a tener un futuro. Ellos para nosotros son muy importantes porque siempre van a estar apoyándonos para que nosotros podamos seguir caminos buenos. Y eso, desearles un feliz día a todos, sobre todo a los de aquí de este colegio, que nos dan mucho aporte. Estamos muy agradecidos de todo lo que hacen por nosotros y queremos darles las gracias a todos los profesores de este establecimiento. Este saludo es para mis profesores porque yo los quiero y porque siempre están para apoyarnos en este día. Y porque hoy es el día del profesor, les mando un gran saludo y un gran abrazo a mis profesores. Siempre los voy a recordar en mi corazón y a mi tía Karen igual porque ella fue la que me enseñó el primer día que la conocí. Les mando un gran abrazo a mis profesores. Muchas gracias. Queridos profesores y profesoras de la comuna de San Carlos, primero quiero mandarles saludos al Liceo de Agua Portales Palazuelo y especialmente a mi profesora jefe y a la tía asistente. Y quiero agradecer a todos los profesores de la comuna de San Carlos por darnos su amor, por darnos su paciencia, por darnos su sabiduría y por darnos su sonrisa que nos ayuda y nos consuela. Muchas gracias. En este hermoso día quiero felicitar a todos los profesores de nuestra comuna de San Carlos y en especial quiero felicitar a los profesores de nuestro Liceo Diego Portales Palazuelos. Quiero agradecerles por su amor, por su cariño y por su sonrisa. Y también quiero agradecerle a mi profesora Jocelyn y a mi tía Vanessa porque gracias a ellas podemos aprender muchas pero muchas cosas nuevas. Le envío un abrazo gigante a todo mi colegio y como portalino de corazón le envío un abrazo gigante a toda la comuna de San Carlos. Un abrazo y feliz día del profesor. Profesores y profesores, los quiero felicitar por enseñar y educar a todos los niños de la comuna de San Carlos. En especial quiero mandarles un gran abrazo a los portalinos y feliz día del profesor. Buenos días profesores y profesoras de la comuna de San Carlos. Quiero desearles un feliz día del profesor y un gran abrazo de nosotros para hacia ustedes. Buenos días profesores y profesoras. Les mando un gran, un gran abrazo porque hoy es el día del profesor y como ustedes siempre nos han apoyado a nosotros ahora es nuestro turno de apoyarlos a ustedes. Así que con todo mi corazón les mando unos besos tremendos y les deseo un feliz día del profesor. Los quiero mucho. Hola, les quiero mandar un abrazo y un gran saludo a los profesores de nuestra comuna de San Carlos. Les quiero desear un feliz día del profesor y gracias por consolar nuestras penas cuando estamos muy tristes. Y que Dios les bendiga, guarde y proteja. ¡Feliz día del profesor! ¡Feliz día del profesor! Les quiero mandar un fuerte abrazo y un beso a todos los profesores en su día. Me quiero agradecer por todo lo que han hecho, por educarnos, ayudarnos cuando lo necesitamos. Y bueno, muchas gracias por todo lo que han hecho. Muy buenos días. En mi calidad de directora de educación me permito entregar un saludo muy afectuoso a cada uno de los profesores que elaboran en el sistema educacional municipal de la comuna de San Carlos. Para nosotros este día es muy significativo como comuna de San Carlos, ya que estamos avanzando hacia la calidad educativa que hoy día requiere la educación pública. Y esto no podría ser posible sin el compromiso de cada uno de los docentes que elaboran día a día en nuestra hermosa comuna. Tenemos un desafío grande en el escenario de la nueva educación pública en relación a liderar no solamente como comuna de San Carlos, sino que como comuna capital provincial del Punilla. Quiero recordarle a cada uno de los profesores que el mejor profesor no es el que enseña más contenido, sino que es el que enseña con amor y dedicación. Dentro de las políticas comunales de educación municipal, nosotros hemos puesto el foco en dos áreas. Una que tiene que ver con la mejora de los logros de aprendizaje y la otra con ambientes bien tratantes en nuestros establecimientos educacionales. Para eso, cada uno de los estamentos que elaboran día a día y que atienden a nuestros infantes, niños, jóvenes y adultos en los 29 establecimientos vocacionales, no solamente tienen que enseñar, sino que también tienen que entregar dedicación, compromiso y amor. Eso es lo que hoy día se requiere. Se requiere vocación de profesores. Amar una de las profesiones más hermosas que tenemos. Lo que hoy día estamos haciendo en cada una de nuestras escuelas van a dejar huellas indelebles en nuestro estudiante. Felicitaciones, gracias por aportar día a día con compromiso a la mejora de la calidad de la educación de nuestra comuna. Que tengan un feliz día, colegas. Hola, muy buenos días, queridas amigas y amigos de San Carlos. Muy en especial a nuestros profesores, a mis colegas profesores. Hoy, en este 16 de octubre, celebramos el día oficial nacional de los profesores de Chile. Y también, por supuesto, hacerlo extensivo a todos los colegas profesores de Chile. Así que los esperamos el día viernes y también los saludamos e insistimos en este cariñoso saludo por parte del alcalde y su consejo y de la directora de educación, que también está acá conmigo, la señora Cecilia Aguilera. Muchas gracias. Gracias.